Hola férreos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al maravilloso microcosmos de Pokémon, ese precioso lugar donde los últimos videojuegos de Pokémon han salido más rotos que un Slugma haciendo una patada ígnea. En el vídeo de hoy os traigo un top cuanto menos curioso que os analizará varios de los errores más llamativos de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Aunque antes de empezar sí que me gustaría destacarte que ahora mismo estamos realizando un sorteo en el canal por aquí, gratis y para toda la familia, te deseo mucha suerte, con eso me callo y empezamos con el vídeo. En la mansión Pokémon se esconden misterios cuanto menos interesantes, fantasmas que no han tenido aún su descanso, espíritus que están a punto de renacer y también viejos nostálgicos que nunca terminan de pasar de la primera generación de Pokémon. Aunque también os tengo que comentar que cuando aparece por ahí un Rotom y nos da bastante por saco, me da bastante, bastante miedo, sobre todo teniendo en cuenta el precio últimamente de los electrodomésticos. ¡Guau! ¡Qué mal lo tiene que estar pasando Rotom, también te digo! La cosa es que este glitch es cuanto menos curioso porque se activa en cuanto salimos de un combate que realicemos al lado de un reposabrazos de esta mansión Pokémon. Atentos. La ruta 204 no sólo es una ruta que nos conecta con el pueblo Aromaflor donde podemos oler todo tipo de fragancias, entre ellas las que suelta un Munchlax cuando sale ahí de un árbol al que ponemos miel. Pero si nos fijamos detenidamente en la parte norte, justo en la parte derecha, en la parte superior derecha, podemos encontrar cierto entrenador que nos espera impaciente. Si vamos hasta ahí, conseguimos desafiarle y le derrotamos, nos podemos encontrar con un glitch bastante curioso que necesita ser usado con nuestra bici. Como bien sabréis, al inicio de cada aventura de Pokémon tenemos que seguir una serie de directrices muy estrictas que impiden que nos vayamos a cualquier tipo de hierba alta porque nos encontraríamos con Pokémon salvajes. En Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente pasa exactamente lo mismo y nuestro compañero Israel nos evita que podamos irnos al siguiente pueblo sin tener uno de los Pokémon iniciales de Sino y también nos salta la alerta que nos da nuestra madre de Cariño, no puedes salir a por la hierba alta porque si no te mata cualquier tipo de Pokémon. Pero preguntaos, ¿qué pasaría si justamente nos saltásemos esta alerta, pasásemos también de nuestro compañero Israel y nos adentrásemos en la hierba alta que esconde Pokémon? Dentro del Ciudad Punta Neva tenemos un puzzle cuanto menos interesante que consiste en romper distintas bolas de nieve o placas de este elemento. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos quedásemos encerrados en la parte central de este puzzle de este gimnasio? Probablemente la peor, la peor de las conclusiones. Vale, yo os he comentado lo que es el glitch de que nos quedemos atrapados para siempre dentro de este gimnasio a pesar de que no se pueda salir. O sea, supuestamente es un puzzle que podemos resolver pero justamente aquí no se puede resolver ni de coña. Tenemos que tirar de resetear la partida o si no, no, no hay manera de salvarnos por ahí. Pues este gimnasio también posee otro error muy, muy, muy interesante que permite que podamos evitar los enfrentamientos contra todos los entrenadores de este recinto. Lo que tenemos que hacer es deslizarnos pero de una manera un tanto especial. El streamer inglés TonyDaddy se topó con este glitch que os voy a mostrar a continuación y que hizo que su pobre Laikitung, que se llamaba ni más ni menos que Gustavo, Gustavo como Gustavo Santaolalla, pues igual, justo cuando evolucionaba, cambió su mote al de Berta. ¿Por qué? No lo sé, nadie lo sabe. Este error no se ha podido detallar. Me imagino ahí a los programadores diciendo Ah, le has puesto un mote a tu Laikitung. Pues se va a llamar Berta sin saber cómo ni por qué. Eso sí, este error se da únicamente en el proceso evolutivo de este Pokémon cuando evoluciona, justamente la evolución que se introdujo en la cuarta generación. Por suerte, para este streamer inglés, el mote de su Pokémon quedó completamente normal en cuanto se superó la animación de esta evolución. Si al acabar un combate Pokémon, realizáis la acción de surf justo al lado de una zona en la que podéis surfear, podréis estar justo encima de cualquier entrenador y navegar encima de sus cabezas. Literal y figuradamente. ¡Vamos a coger este glitch y lo vamos a llevar al siguiente nivel! De acuerdo, porque el youtuber Traiber consiguió realizar este error llevándolo a un lugar mucho más superior y que incluso pudiese llevarnos al evento de Shaming a través de la acción de surfear. Así que estad muy atentos porque el siguiente glitch es muy, muy complicado de realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente error me recuerda muchísimo al videojuego de Batman Arkham City, videojuego que, por cierto, os recomiendo encarecidamente que lo disfrutéis porque yo soy Batman. Y que, también me gustaría destacaros que lo podemos activar a través de la misma acción de los anteriores errores, a través de surfear. Pero, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, ahora lo que podemos hacer es subir de nivel constantemente, subir de altura, hasta ver el mapa de Pokémon tan abajo, tan abajo, que nos dará hasta asco ver a los distintos NPCs y llegaremos a estar a una altura tan interesante como la de Españita. Ya os destaqué en los vídeos de 100 curiosidades la importancia del movimiento de cámara en estos remakes, que, por cierto, no estuvo ni mucho menos presente en los videojuegos de Nintendo DS. Muchas personas han notado que este cierto movimiento de cámara ha generado bastantes errores y ha provocado que la puesta en escena a veces sea horrible. Pero podemos activar cierto glitch aprovechando este movimiento. Y poquillo más que me dir, gente, si queréis más vídeos de este estilo, más vídeos de errores y hablando un poco de los glitches que pasan estos remakes de Pokémon, dejad un buen me gusta, estar suscritos y, por supuesto, tener la campanita de notificaciones activada, que sin duda es muy, muy importante. Os dejo abajo en la descripción lo que es el autor con el que me he basado para poder realizar esta lista de glitches. Todos los méritos son para él, así que os recomiendo que le echéis un vistazo y que le deis un buen follow, coño, que sin duda se lo merece. Con eso me despido y nos vemos como siempre en la próxima. Así que ya sabéis, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!